última hora bienvenidos a tu canal chisme express tv dale manita arriba y comparte con tus amigos última hora vicente fernández tuvo un accidente y se encuentra grave en el hospital no puede ser solicitan ayuda hace algunas horas a través de varios medios de comunicación filtraron que vicente fernández había tenido un accidente y se encontraba mal pues parece ser que tuvo una recaída en su recámara y eso fue lo que lo hizo vencer por favor dios ayúdenme a través de las redes sociales mostraron que el cantante de música regional mexicana no se encontraba muy bien de salud debido a que había tenido un fuerte accidente y lo llevaron al hospital de inmediato esto fue lo que sucedió y como siempre pedimos oraciones a nuestros queridos seguidores para que el gran cantante pueda recuperarse lo más pronto posible no puede ser don chente tienes que salir adelante revelaron los fans última hora información de último minuto no puede ser vicente fernández sufre accidente y es operado de emergencia por favor tienes que ver lo que está pasando vicente fernández sufrió un accidente y rápidamente fue llevado al hospital el cantante vicente fernández fue internado tras haber sufrido una caída en su casa señalando los reportes al parecer tiene una lesión en las cervicales de última hora información de último minuto méxico el cantante vicente fernández sigue teniendo algunas recaídas en su salud a principios de julio ingresó a un hospital privado en guadalajara por una infección en las vías respiratorias que le obligó a permanecer por varios días de acuerdo con su hijo vicente fernández júnior el charro del buen titán volvió a ingresar al hospital debido a una caída en su rancho los tres potrillos el pasado viernes por lo que también fue operado de emergencia por una lención en las cervicales no puede ser esto comentaron al respecto fue un accidente allí en el rancho los tres potrillos en su cuarto tuvo una lesión que se la corrigieron y ahorita está respondiendo bien fue en la cervical platicó vicente júnior a su llegada al nosocomio para visitar a su padre quien fue trasladado en ambulancia no puede ser según la información el accidente habría ocurrido el pasado viernes 6 de agosto el charro del buen titán habría resbalado mientras caminaba en su habitación y habría sido la esposa de vicente fernández doña cuquita quien le avisó del accidente de su papá estamos asustados porque no fue para menos así son los accidentes pero tenemos fe en que todo va a salir bien todo va caminando bien mis hermanos y yo estamos comunicados todo el tiempo estamos viniendo a visitarlo a la hora que nos permiten cabe señalar que debido a los estrictos protocolos derivados de la pandemia vicente fernández júnior sólo puede visitar a su padre por pocos minutos pero al salir del hospital donde se encuentra aseguró que el legendario intérprete de mujeres divinas está estable y sólo se puede estar unos pocos minutos debido a las medidas sanitarias impuestas por el estado de jalisco asimismo aseguró no pudo hablar con su padre debido a que está sedado pero aseguró que los doctores le informaron que cuando se tengan los resultados de unos estudios que le han realizado ya podrán llevarlo de regreso a su rancho para continuar con su recuperación tanto vicente su hermano genaro y su mamá doña refugio abarca han estado acompañando al cantante en los estos difíciles momentos se planea que alejandro fernández quien se encuentra en europa viaje a méxico en los próximos días para estar con su padre esto fue lo que sucedió pues vicente fernández sufre accidente en su casa y es ingresado a un hospital de emergencia por una lesión en las cervicales lo confirmó su hijo vicente fernández júnior por favor piden oraciones para que don chente esté mejor ya que las cosas se están complicando para él no puede ser ayúdenme por favor necesito volver a respirar comentó vicente fernández quien tuvo este terrible accidente ya que se lastimó unas cervicales y debido al peso del cantante ya no pudo aguantar por favor piden oraciones a todos los fans para que don chente pueda recuperarse ya que últimamente ha visitado mucho al lector debido a las que nos van a visitar mucho incómodo no no ¡Gracias!